Estamos con Enrique Alania, él es doctor en Administración por Maastricht School of Management de Holanda y por la Universidad Católica, MBA por la Universidad del Pacífico e Ingeniero Industrial de la Universidad de Ingeniería. Ha sido profesor en ESAN y la UPC, en la actualidad enseña en Centrum Católica, presidente también de Aprolog y gerente de Logística de Compañía Minera Antamina. Bienvenido Enrique y gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa de Rumbo Minero TV. Enrique, cuéntanos un poco como gerente de Logística de Antamina, ¿cómo ves la evolución de los sistemas de compras, digamos en el sector minero en los últimos años? Gracias Jorge, gracias José. En los sistemas de compras en las compañías mineras han venido evolucionando, como ha venido evolucionando un poco el sector. Se han venido incorporando algunos conceptos que el devenir de los tiempos han hecho que se incluyan. Por ejemplo, ahora es muy importante o parte de la evaluación, los compromisos ambientales, los temas comunitarios, los temas de seguridad y salud industrial. Es bien importante estos nuevos elementos en la evaluación. Por lo tanto, como tal, los sistemas de compras los incorporan en las evaluaciones. Ya no es solamente una cuestión solamente de comparar un producto, sino también las prácticas con las cuales se da, o tampoco contratar un servicio, sino las prácticas con las cuales se va a dar. Se califica al producto o al servicio, se califica también a la empresa. Las empresas mineras en general somos conscientes de que estamos en una situación de riesgo porque trabajamos en sitios inhóspitos y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que los que trabajan con nosotros tengan los estándares que nosotros queremos. En puntos bien importantes como son, repito, seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y los temas comunitarios para apoyar en la gestión de la empresa minera. Esos elementos son elementos nuevos en la gestión que hemos tratado y que incorporamos en Antamina y seguramente en toda la industria del sector. Y en ese sentido, Enrique, ¿en qué situación se encuentran los proveedores peruanos en relación a los extranjeros? ¿Cuál es actualmente la evolución de compras orientada hacia productores peruanos? Es una buena pregunta porque yo creo que parte de lo que es la competitividad del sector minero se basa también en la competitividad de los proveedores del sector minero. El sector minero no va a poder avanzar si los proveedores no avanzan con él. Por lo tanto, en los últimos años hemos visto un creciente ingreso de nuevos proveedores, un desarrollo de los que estaban, fortalecimiento de varios y también gente que ha ido afuera a competir en otros países, básicamente en Chile o en otros países mineros, proveedores del sector de acá. Y básicamente han podido competir porque se han reforzado en los temas que hemos visto anteriormente, temas de medio ambiente, cosas conexas a veces a los productos, pero muy importantes en los nuevos rumbos que toma el sector. Yo, por ejemplo, en el ejemplo de Antamina, Antamina tiene más del 90% de sus compras a proveedores locales. ¿90%? Más del 90%, impresionante. Más del 90%, lo cual no significa necesariamente que son productos hechos acá, sino son productos hechos en el Perú, afuera, pero que adquieren un componente peruano de servicio post-venta o de almacenamiento y entrega. Entonces, siempre hay un componente importante que favorecer. Eso es trabajo para peruanos y es también muy bueno para la industria, porque tenemos respuestas inmediatas a los temas. Y cuéntanos un poco de Antamina, ¿cómo se están desarrollando los proyectos? ¿Cómo va Antamina en lo que respecta a sus nuevos proyectos, digamos a los proyectos que van avanzando? ¿Qué nos puedes contar un poco de Antamina? Bueno, estamos ahorita en el proyecto de expansión de la mina. Eso significa una inversión importante en el sector. Han sido 1.3 billones de dólares, que significan el tema de la ampliación de la capacidad. Es parte importante de Antamina, de cualquier empresa, crecer. Es la única manera de poder sostenerse en el tiempo. Y por lo tanto, esto es parte del compromiso de Antamina. ¿Cuántos años va a durar, Enrique, esta ampliación? Varios años. Varios años, como una mina de tajo abierto. Son minas de larga duración. O sea, tenemos Antamina para un buen número de años todavía. ¿En qué crees, Enrique, que va a aportar este programa Rumbo Minero TV, que es el esfuerzo del Grupo Digama, al sector minero energético? Yo primero doy la bienvenida al programa, no solamente como trabajador de una empresa minera, sino como peruano. El Perú es un país minero. Eso es un hecho, lo ha sido siempre. Y lo va a seguir siendo seguramente por muchísimos años. Lo que tenemos que hacer, yo creo que, y el esfuerzo de este programa y de muchos otros seguramente elementos, es tomar conciencia de lo bueno que es que la Buenaventura de Dios nos haya permitido que tengamos un país lleno de riquezas. Así que podemos explotarlas en forma organizada, en forma bien hecho, digamos. Correcto. Ese es el punto importante. Y tenemos minería muy responsable en el país que debemos promover y debemos alentar. Y que debe ser un ejemplo para el resto, digamos, de por lo menos una pauta de cómo hacer buena minería. Claro, y que buenas empresas mineras, que hay muchas, sean puestas realmente en evidencia de lo bueno que hacen y lo bueno que aportan para el país. Sí, y que sean, como tú dices, responsables. Cuidado del medio ambiente, responsabilidad hacia sus trabajadores y crear siempre valor. Eso es un poco la idea, por eso yo doy la bienvenida al programa y me alegro como peruano de que estos esfuerzos se mantengan. Gracias por la entrevista, Enrique. Estuvimos con Enrique Alania, gerente de logística de Minera Antamina. Pausa y volvemos con el ministro de Economía, Ismael Benavides. Con el auspicio de APROMIN, Asociación de Proveedores de Minas. Grupo Digama, Rumbo Minero. Perú Construye.